Y de verdad que como lo dijo Martín... Dayana Jaimes, la esposa de Martín Elías Díaz, habló con RPT Noticias sobre los momentos que vivió el artista Vallenato tras el proceso de separación con su acordeonero Juan Mario de la Espriella. Ella aseguró que fueron momentos difíciles. Él, pues él más que todo es por su tranquilidad, para él sentirse mejor, pues tomó esta decisión. Y yo como esposa, su mamá, sus hermanos, toda su familia, su agrupación, lo apoyamos. Dayana, quien Martín le dice, mi mona linda, dijo que fueron horas muy complicadas. Consulta con amigos, familiares, colegas y hasta oraciones a Dios. Pidió muchos consejos a muchas personas, a muchas personas de los medios, a Javier Fernández, que ha sido un apoyo para él, a su hermano, a Iván Villazón lo llamó. Muchas personas le manifestaron qué debía hacer y él tomó su decisión y lo apoyó, lo apoyó en todo. Según ella, Martín Elías está tranquilo porque el momento más difícil ya pasó y que ahora viene una nueva etapa en su vida. Y sabemos que él va a seguir cosechando muchos éxitos, como lo venía haciendo al lado de Juan Mario, que fue una persona que le aportó muchísimo en la vida musical de Martín. Martín Elías y Dayana Jaime, quien es comunicadora social periodista, se casaron hace unos 15 días en Cartagena tras tres años de noviazgo. Pero hoy estoy contento...